El lago Titicaca, el lugar donde casi me muero dos veces. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a contar mi experiencia en el lago Titicaca. Este increíble lago que tenía muchas, pero muchas ganas de visitarlo. Era uno de los lugares que más tenía ganas de visitar en el Perú. Y la verdad es que valió la pena visitarlo, me encantó. Terminó siendo uno de mis lugares favoritos de Perú. El lago Titicaca, debido a su extrema altura y su extremo clima, te hace quererlo o odiarlo. Como les conté en mi otro video, yo estaba en el Cañón del Colca viendo volar el cóndor andino. Y al final me fui del Cañón del Colca y llegué a Puno. Llegué a la ciudad de Puno, una ciudad que está al lado del lago Titicaca. Yo cuando llegué, llegué muy noche, me dormí. Y el siguiente día me desperté con una increíble vista al lago Titicaca. Porque me estaba quedando en uno de los mejores hoteles, o más bien en el mejor hotel de Puno, que es el hotel GHL. Es un hotel bastante bueno. Se encuentra lejos de Puno. Y desde ahí puedes ver el lago Titicaca y la ciudad de Puno. Se ve increíble. Me quedé solo una noche ahí, la noche en la que llegué, porque el siguiente día salí a mi tour para recorrer el increíble lago Titicaca. Así que ese día en la mañana yo desayuné y me fui al barco para ir a conocer las islas del lago Titicaca. Y pues bueno, el plan era que yo me iba a quedar a dormir un día en una de estas islas en el lago Titicaca. Y pues nada, me fui al puerto, tomé un barco y me empecé a adentrar en el lago Titicaca. Bueno, pues antes que nada me gustaría mencionarles que el lago Titicaca está en la frontera entre Perú y Bolivia. Y está a una gran altitud, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Pero bueno, pues el primer lugar que visité de este increíble lago fueron las increíbles islas flotantes de los Uros, que están hechas con las plantas latotorra. Estas increíbles islas flotantes son una cosa espectacular que parece de una película. Aquí habita el pueblo de los Uros, que también habitan por todo el lago Titicaca, en estas islas flotantes. Su idioma principal es el Aymara, aunque también hablan otro tipo de lenguas, pero la que más hablan, la principal, es el Aymara y pues el español también, obviamente. Los Uros llevan años viviendo de esta manera. En mi visita tuve la oportunidad de ver cómo eran estas islas flotantes y nos enseñaban un poco de todo, de su método de pesca y también de cómo hacían las islas a base de la planta latotora. Estas islas son prácticamente como barcos, son flotantes, las tienen ancladas, pero están totalmente flotando. Es una cosa maravillosa estéticamente verlo y estar ahí es algo increíble. Y bueno, pues estando ahí también, nos enseñaron un poco de las artesanías que hacen ellos. Yo compré algunas artesanías porque la verdad estaban bastante bien hechas y muy bonitas. Este lugar, como ya les dije, parece sacado de una película, parece que estás como en Avatar, no sé, me encantó. Otra cosa que también me gustaría mencionar que me di cuenta cuando estaba ahí es que las personas, sobre todo también en Puno y también en estas islas, tienen la piel tostada, literal como quemada, quemada como si estuvieran en un horno y esto es debido al clima y la altura. Como les mencioné, el lago Titicaca está a una altura bastante alta y sumando eso y el clima extremo, porque hace mucho frío, hace mucho viento, hay muchas corrientes de frío por el lago, pues hace que la piel se les tueste un poco. O sea, yo también cuando estaba ahí, la piel todo el tiempo estaba rojo por el clima, porque si no es el sol, es el aire frío que te pega y pues sí, la piel sí se te puede dañar. Las personas que viven ahí, los suros, por mucho tiempo se dedicaron a la pesca y la cacería de aves. Hoy siguen haciendo eso, pero su principal sector, obviamente ya es más el turístico, por obvias razones. Y nada, nos fuimos de la isla de los suros y obviamente estas islas es el ejemplo perfecto de lo increíble y lo ingenioso que puede ser el ser humano. Y bueno, navegando, navegando en el lago Titicaca llegamos a la isla Amantani. Acabamos de llegar a la isla Amantai y luego esto que se ve aquí esto de aquí son los Andes bolivianos. Están como si estuvieran cerca, pero están muy lejos. Y creo que el pico más alto nos dijo el día que son 6 mil y algo. Y esa isla, la isla Amantani, es donde yo pasé la noche. A mí lo que la agencia de viajes me explicó es que lo que haces como turista es un intercambio con una familia de estas islas. Entonces tú pagas para quedarte una noche con una de estas familias. Ellos te acogen, te dan de comer, te hablan de su día a día y tú pasas la noche en su casa y como intercambio pues les das dinero. Y lo que la agencia me dijo es que lo hacen de una manera responsable, turísticamente hablando. Las familias se van rotando, no a todos les toca tener un turista todos los días, simplemente que se van rotando por meses para que a todo mundo les toque y el dinero se reparta bien y para que también no dependan totalmente del turismo y puedan seguir con sus actividades. En esta isla se habla el quechua y el aymara y obviamente el español. A mí, junto con un grupo que era una pareja de italianos y una pareja de dos amigas españolas, bueno, nos tocó quedarnos con el señor Vidal. No estaba toda la familia, simplemente estaba el señor Vidal porque la familia se había ido a la capital y a él le tocó atendernos. No araña, no muerde. Mi abijita, su madre, si amor, si damos yo le he hecho el caballo. ¿Pero verdad? ¿Vivieron? Sí, por vivir. Ya. Este es el baño. Sí. Bueno, ya estamos en la casa del señor Vidal y este de aquí es mi cuarto. Vamos a ver qué tal. Tengo dos camas. Creo que no hay luz ahorita, pero más al rato habrá luz. Vamos a ver la vista. El señor Vidal construyó su casa completamente y estaba construyendo una enfrente de su casa. Todo esto lo construyó con adobe. Queso con papa. Ah, queso con papa. Papa, sangociada, toca y habas. Sí, porque nos dijeron que carne aquí no comen, ¿verdad? No, tenemos animalites pero una vez o dos veces al año nada más. Entonces esperas al que el borrego aquí crezca y luego ya. Sí. Eso sí, casi todo lo que comimos es de la isla y el señor Vidal se vio muy buena onda con nosotros y nos puso queso porque es algo que no no le tocó a los demás a los que se quedaron con otras familias simplemente les tocó verduras y frutas pues el señor Vidal se vio muy gentil muy buena onda y nos puso queso este hay que recordar que las cosas como el queso y la carne en esas islas no se comen todos los días y bueno ese día fue bastante relajado comimos con el señor Vidal nos habló un poco de su vida y hicimos una caminata a la isla hasta arriba de la isla donde hay unas ruinas porque aquí hace mucho tiempo también estuvo el imperio Inca y bueno pues subimos hasta la punta de la isla para ver estas ruinas y desde ahí ver la puesta del sol y luego después que nos bajamos ya de noche la comunidad organizó una fiesta porque como les he dicho no reciben turistas todos los días creo que reciben una o dos veces al mes entonces cuando les toca a su comunidad recibir turistas pues se emocionan y hacen una fiesta para agradecernos y bueno para convivir bailamos tomamos algo de cerveza y luego ya después nos regresamos y en la noche yo me quedé un tiempo afuera porque la verdad desde el momento que salí me quedé con una cara de wow que es esto las estrellas se veían increíbles pero se veía labialáctea completamente de colores estas fotos que están viendo que las estoy poniendo aquí no las tomé con ninguna cámara profesional las tomé con mi iphone para que vean la capacidad y la luz que había de estrellas fue algo increíble y así como de increíble empezó la noche pues se la empezó a quitando se la empezó a quitar lo increíble porque esa noche casi me muero como ustedes sabrán yo estaba en Costa Rica y me iba a ir a Panamá pero por algunas cuestiones no fui a Panamá y me terminé yendo a Perú y yo no llevaba ropa de frío pero bueno ese día en la noche como vieron mi cuarto yo me quedé en la cama de la esquina y esa noche bajó hasta menos 5 la temperatura y yo me estaba muriendo de frío porque solo llevaba mis pants unos jeans tres camisas y una chamarra muy delgadita todos llevaban ropa pues adecuada para el lugar yo no el agua del borrego que tenía el señor Vidal se congeló para que se den una idea y sé que muchos van a decir que soy un exagerado que soy un débil y muy friolento pero en verdad nunca en mi vida había sentido tanto frío y a todo esto sumarle la altura yo estaba temblando 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 de frío y sentía el corazón así o sea empecé a sentir taquicardias y dije creo que está ya ya valió me puse todas las capas de la cama de al lado me las puse encima toda la ropa que traía la traía encima estaba totalmente cubierto por así decirlo y no se me quitaba el frío o sea sentía frío y frío hasta que me tuve que levantar y hacer ejercicio para que mi cuerpo entrara en calor y luego ya me dormí pero no me dormí completamente porque seguía con mucho frío hasta que ya después empezó a amanecer y me quedé dormido porque ya empezó la temperatura a subir ha sido el día y el momento donde más frío he tenido en mi vida en verdad el frío era horrible sé que muchos pensarán que exagero pero no en verdad casi muero ese día en fin el siguiente día desayunamos con el señor Vidal le dije que si había sentido frío le pregunté señor Vidal usted sintió algo de frío esta noche y me dijo no hoy no hubo tanto frío esta noche no hubo tanto frío me dijo hace tres días sí que hizo frío pues yo dije qué bueno que no vine hace tres días porque me hubiera muerto pues desayunamos nos despedimos del señor Vidal le dimos las gracias y nos fuimos a otra isla nos fuimos a visitar otra isla llamada Taquile donde tuvimos la oportunidad de que nos explicaron cómo se vivía un poco en estas islas convivimos con las personas de ahí también un poco tuvimos la oportunidad de ver unos bailes regionales de la isla algo que me gustaría mencionar es que había diferencias culturales tanto entre la isla Amantani y la isla Taquile por más que estaban cerca no son completamente lo mismo y se podía observar desde la vestimenta de las personas no son la misma vestimenta la vestimenta de la isla Taquile es patrimonio cultural de la UNESCO una vestimenta increíble estas dos islas que yo visité tienen un valor cultural milenario y muy importante y que es un tour que si ustedes tienen la oportunidad de algún día tomarlo no lo piensen dos veces a mí me encantó después de visitar estas dos islas tocó el momento de regresarme a Puno cuando me regreso a Puno pues aproveché para conocer un poco la ciudad de Puno ya que no la había conocido y empecé a explorarla y justo cuando la estaba explorando no sé si fue porque no había dormido porque no había comido carne o algo de proteína porque solo había comido frutas y verduras no sé por qué pero me empecé a sentir muy mal y me terminó dando el soroche o bueno no completamente pero sí y se siente horrible yo estaba por ahí en una calle principal de Puno caminando y de repente me empecé a sentir algo mareado me empecé a sentir agitado hay que recordar que yo prácticamente viajo solo casi siempre entonces dije ¿qué hago? me estoy sintiendo mal no me quiero desmayar en la calle entonces lo que hice fue entrar a un restaurante y pedir una pizza para llevar y me volteé con el camarero y le dije ¿me puedo sentar? y cuando le dije ¿me puedo sentar? el camarero me vio y me vio tan pálido que me dijo te está dando el soroche ¿verdad? y yo pues creo que sí y me dijo no siéntate siéntate te voy a traer té de coca te voy a traer té de muña relájate no sé qué y yo me estaba sintiendo muy muy mal me estaba sintiendo muy mal es que es horrible porque se me empezó a acelerar el corazón en mi vida o sea durante este tiempo que estuve en Perú en estas alturas creo que ha sido donde más he tenido taquicardias nada el camarero me atendió se me empezó a bajar el mal de altura me dio la pizza me fui a mi hotel ni comí la pizza llegué me acosté me quedé dormido y ya prácticamente no conocí Puno y o sea lo conocí muy poco y nada el siguiente día mi bolo salió a Lima estuve en Lima un día y ya me regresé me fui de Perú y esa fue mi experiencia por Perú ahí en el lago Titicaca acabó todo me encantó el lago Titicaca de todos los lugares que conocí en mi segundo recorrido por Perú el lago Titicaca fue el que más me gustó a mí Perú me encanta y obviamente voy a regresar una tercera vez a conocer el norte de Perú que es lo que me falta ya habrá momento para volver a Perú y nada eso fue mi experiencia por Perú tocaba volar a Panamá regresar a Panamá y estar cuatro días para ver qué podía encontrar en Panamá que video que también subiría a este canal así que suscríbete y dale un like no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho y nada nos vemos en otro video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!